Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Y bueno, aquí estamos para continuar con el Let's Play de WorldCraft 3, Rang of Chaos, que estuvo pausado durante unos meses, después de mi inactividad, que me puse a viciar, y bueno, ahora mismo que comencé el Alien Isolation, me dieron ganas de continuar algunos Let's Plays, así que vamos a reanudar, estamos con la tercera campaña ya, la campaña de los muertos vivientes, que se llama La Senda de los Malditos. Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1, a través de la ceniza. Y bueno, no lo juego hace tiempo, así que yo eso que decía que yo jugaba y después lo grababa, bueno, voy a jugar un poco mal porque no lo juego hace tiempo. Pero bueno, la Plaga de los Muertos Vivientes del Rey Leech se ha extendido por la capital y ha llegado a las afueras de Lordaeron. Las afueras Lordaeron, ok. Ahí, viste, Lordaeron ahí, como... Falta la D ahí entre afueras. Bueno, horrorizadas y desalentadas por la pérdida de su amado rey, las fuerzas de Lordaeron fueron dispersadas por los voraces guerreros muertos vivientes. Ahora de Lordaeron, no... Lordaeron, no sé por qué digo Lordaeron, pero bueno, no sé si es Lordaeron o Lordaeron. Please, Lordaeron, me decía la chota. No queda más que una sombra de su antigua gloria y el príncipe Arthas sigue sin aparecer. Después del final de la campaña de los humanos, vimos que Arthas volvió un poco... No muy normal, con la Frostmour. Y acá estamos. ¿Qué especie de truco es este? ¿Malganis? No sé cómo ha sobrevivido. Totalmente convertido, Arthas. Soy Tichondrigus. Como Malganis, soy un señor del terror, pero no soy tu enemigo. En realidad he venido a felicitarme. O sea, hay varios. Se ven igual, pero no son los mismos. Al asesinar a tu propio padre y entregar esta tierra al azote, has superado tu primera prueba. El Rey Leech está satisfecho de tu... entusiasmo. Ya. En su nombre he condenado todo y a todos los que siempre he querido. Y sigo sin sentir remordimientos. Ni vergüenza. Ni piedad. La espada rúnica que llevas fue forjada por el Rey Leech y dotada del poder de robar almas. La tuya fue la primera que reclamó. Ah, hijo de puta, si no más me lo dices. Tendré que arreglarmela sin ella. ¿Cuál es la voluntad del Rey Leech? El culto de los malditos debe reunirse de nuevo. Muchos de los acólitos se han estado escondiendo entre la población. Una vez los hayas reunido, te daré más instrucciones. Bueno, en este capítulo lo único que hay que hacer, o episodio, es rescatar a los acólitos y no morir. Lo principal sería no morir. 28, let's play. Y ahí vengo. Bueno gente, acá estamos. Esto lo estarán viendo pegadito al clip anterior. A ver, ¿cómo les podría explicar esto? Han pasado días, por no decir una semana entera, desde el clip que vieron anteriormente. Ya tengo los auriculares. Voy a hacer un headset. Headset. O sea, no es un auricular de por sí, porque tiene micrófono y tiene otra cosa bastante rara. Pero bueno, el auricular, para el que quiera saber el nombre, es el Razer Tiamat, ahí como el ítem de Teemo de League of Legends. Bueno, sí, sí. No fue nada barato, la verdad. Pero bueno, no me arrepiento. Eso sí, el micrófono que tiene está configurado raro. Además de que no está hecho para grabar. O sea, no está para grabación en sí, sino para más que nada comunicarse. Por lo cual tiene problemas, se escucha un sonido raro y más cosas. Además de que no lo he configurado mucho. Pero bueno, prefiero seguir con este micro que se me desconfiguró un poco porque tenía el otro conectado. Y no sé cómo se está escuchando. Lo he escuchado y la verdad es que lo escucho raro. Así que ustedes que son los que lo escuchan, ¿viste? Podrían decirme si se escucha igual que antes. O sea, la verdad. Pero bueno, antes de continuar también tengo que decir que no grabo hace tiempo. Me he estado viciando mucho, para los que me tengan en Steam lo sabrán, al Counter-Strike Global Offensive. Me he estado viciando bastante a jugar en ranked ahí. La verdad, un cago de reza porque juego como el culo, la verdad. Como el reverendo, gente. Pero bueno, me he viciado más que nada eso. Así que vamos a continuar con esto. Iba a grabar el Alien Isolation cuando tuviera los 7.1. Pero me he frustrado un poco, así que prefiero jugar otras cosas. Además de que este lo tenía pausado. Así que bueno, vamos a continuar. Vamos a guardar así como... F5, aquí está. F5. Ah, era F6, no F5. Ok. Pero bueno, acá ya empezamos la campaña de los muertos vivientes. Así que vamos a ver las misiones. Rescatar a los alcolitos. Rescatar... Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Escolar de la población local. Disfrazado de sencillos aldeanos. Tienes que rescatarles y tener cuidado de no llamar la atención de los guardias. Y esto va a salir como el culo. Porque saben cómo se me da el sigilo. En los juegos de estrategia o en el tipo de juego que sean. Va a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, veremos... A ver cómo lo hago. Si es que voy corriendo nomás y a la mierda. O no sé cómo lo haga. No me acuerdo. La frase la había puesto para que la escuche. No me acuerdo en el viento. Yo creo que no. ¿Qué pasa ahora? Vamos a escucharla. A mí no me mongonea nadie. Habla, estúpido. Fui un estúpido confiando en la luz. Mierda. El rey Lich me ha dado un poder verdadero. Seré dos veces el rey que fue mi padre. Lord Daeron renacerá. ¿Y quién es esta oscuridad si puede saberse? Eh... Ok. Eh, que sentí como que me habló a mí. Pisad con cuidado. Ah, sí. Ya está, ya empezó otra vez. Así está. Pero bueno, eh... Sí, la verdad es que extrañaba jugar a esto, Dios mío. Saludos, gran señor. Nuestro amo Keltuzad nos dijo que vendríais. Keltuzad. ¿Cómo podría saber él tener cuidado? Si los aldeanos ven a vuestros lacayos muertos vivientes, llamarán a los guardias de la zona para deteneros. Eh, ya sé. Ya me cagaron bastante cuando lo jugué. Sí, ten cuidado. Eh, cualquier aldeano que te vea le alertará a los guardias. Una cosa bastante jodida porque los guardias son... Por no decir, eh... Sí, joden bastante. Bastante, la verdad. Pero bueno. Estos los que están en rojo son los acólitos. Los muertos se han asado de mí. Ya está, me descubrieron. Me descubrieron. Me veo la mierda. No sé por cuánto... Ah, no, no me siguen por mucho. Bueno, así por... Gracias, señor. Jajaja, el sufrio, hijo de puta. Búscate en los cementerios locales. Los que están enterrados en ellos os servirán bien. Sí, sí. Uy, mirá. Una sombra. Y ahí lo dijo Yasser en sus ojos. Es la que no... Uy, no, no vamos por acá. Esta sombra es la que nos va a servir como sistema de inteligencia, por decirlo así. Para saber dónde están los guardias y todas esas mierdas. No, creo que no hay nadie más. No, no, no me va a joder. No. Ey, venganza para el rey. Sin maná, que me coloque así. Supongo que va a haber un límite, ¿no? En el que me van a dejar de seguir, supongo. Sí, ahí está, me dejó de seguir. Hola. ¡Socorro! ¡Los muertos por eso! Sí, no va a estar vio para cantar. Si acá asigne la sombra... Ey, what? ¿Por qué la sombra puede seguirlos? Creo que la sombra no deje de seguir a esta unidad. Ahí está. Puedo guardar. Porque hay cosas cortas. Porque con lo del Isolation, que grabé una parte y no avancé nada, creo que voy a empezar a cortar partes inútiles de los videos. No, todavía están abajo, por la izquierda. Estoy viendo mi mapa, así que ya sé dónde están. Así está mejor. La sombra me ayuda. Como dijo ella, ya va a ser de tus sajas. Pero, ¿por qué lo deja de seguir? ¿Qué hija de puta? Vamos a guardar de nuevo. Nota todas estas mierdas. Todas estas mierdas que se suelen llamar seres humanos. Me aseguraré de que sufras. Eh, ya me descubrieron. Ah, hicimos caballero, eh. Que no es que sea muy... Eh, no es que sean muy fáciles de matar esos caballeros. Esa IA. Qué suerte que sea así la IA, ¿no? Eh, bien, ya descubrimos. Ayudamos, rescatamos a ese. Y, al de acá, creo que no hay ninguno más. Creo. No, vamos a volver a buscar. ¿Qué trae, Glocker? Siento la sombra, así que trae, trae la pa' aquí. Bueno, después voy a ver cómo se escucha. Tengo varios let's plays que quería hacer. Por eso, además de la votación. O termina algunos. Eh, por lo cual, quería arrumar let's plays que estuve. La verdad, además que hay algo que tuiteé. Que conté que se murió un compañero de colegio. No en mi curso, pero lo conocí hace tiempo. Y se murió en la casa. Se murió él, su madre, su padre, su hermano y su perro. Todos murieron durmiendo, sin sentir nada. Ya, creo que una fuga de gas y se murieron por inhalación de monóxido. Creo que era, no sé. Una pera, la verdad, pero bueno. ¿Y esto cómo los distraigo? Soy invisible. O sea, no es que sean pocos. Todo será revelado. Soy invisible. Todo será revelado. Sí, va a ser todos los apurados, ¿sabes? Porque todo esto que está acá, pelear contra todo eso. Vamos nomás. Los voy a ignorar. A ver, vamos a optar por correr nomás. Y si no, tiramos del cable. Hacemos la gran will ray. Tiramos del cable y a la mierda. Vamos a seguir buscando. Si el mouse se me traba. ¿Cuántos vivientes han muerto? Hola. ¡Uy, está, mira! Se aburrieron de mí. Uy, uy, uy. Listo, listo. Seguía una. Se muerto. Ahí se están peleando. Una pelea ahí. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Sí, la cagué. La cagué, el sigilo. La verdad, se fue a la mierda. No, no, por acá no hay nada. Estoy perdiendo tiempo. Otro más. ¿Qué más? Sí, acá. Los muertos recientes te esperan en el cementerio local. Solo tienes que acercarte y llamarles y te saldrán como guerreros leales en el nombre del rey Lich. Ahora está la misión secundaria que nos dijo uno y uno. No me vengan a matarme, cagolaput. Me venían a joder. Ahí está, acá tenemos a un nuevo ejército. Que son los que invocan los negromantes, pero estos tienen vida... Si, claro que con esto los voy a curar. Estos tienen vida ilimitada. O sea, tiempo ilimitado, no vida. ¿Qué tuve que haber usado antes? Pero bueno, como soy imbécil. Uy, subió de nivel. Mata una unidad en a... Esto. Ah, esperen, vamos a escuchar las frases. No, algunas unidades no voy a escuchar las frases, pero está. Mi vista es tuya. Yo seré tus ojos. ¿Qué tengo que revelar? Soy solo una sombra de lo que era. Lo que se hace en la muerte tiene eco en la eternidad. Uy, qué hermosa, qué hermosa. La muerte no es el final. Estoy en plena crisis de mediana muerte. Vivo sin vivir en mí. Soy invisible. Supongo que esa frase... Naseoso. Y letal. Supongo que esa frase que acabará de decir... Debe de ser... O sea, debe de ser una música en inglés, ¿no? Por eso no entendí el chiste. Mi vista es tuya. No, no importa. Vamos a ver. Creo que eran 20, ¿no? ¿Qué tenemos que ir a recatar? Me cago, me equivoco de teclas y 20. Puedes atacar las puertas para destruirla así, pero esperen que antes quiero mirar. Uy, ¿eh? Uy, si acá ya sé lo que sucede. Ya sé lo que va a pasar, vamos nomás. Ah, mirá. Me había olvidado que los bandidos venían a ayudar. Bueno, ayudar en realidad sí me atacan. ¡Muera! La sombra ya es inútil. Estamos en conflicto abierto. Vemos a estos bandidos de mierda. El edificio no lo voy a atacar, la verdad, porque no me suman nada. No está generando, por lo que veo, unidades. No me van a joder en nada. Van a andar hartas por acá. Real no es convertir, sino redescubrirlo. Liberarlo. Uy, si acá me acuerdo que habían... Vamos a curar a... ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Retienen a mi hermoso acólito. ¡Por fin! Sigo, lamentablemente, como me he puesto las pilas en el colegio... O sea, lamentablemente no. Lo que debe de ser. Pero por eso estarán... Están viendo menos videos... Y además me notarán raro ahora hablando, porque es totalmente la costumbre de grabar. Pero bueno. ¿A poco? Mi intención es volver. Y también iba a hacer unos gameplays del Global Offensive, pero no me ha salido, la verdad, ganas de grabarlo. Además de que la mayoría de veces ahí... No tengo nada en contra, pero siempre Brasileros Flamers peleando. Al menos en... O sea, a mí porque me ponen servidores ahí... De... De... ¿Cómo es? De Latinoamérica. ¿Qué pasa ahora? Pero bueno. Vamos. Uy, me cago. Sí, bueno, vamos a pelear. No, 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 no peleemos. Ahí tienen la ramipolaridad, mode on. No vamos a pelear una mierda. Vamos a ir nomás. Hola. Sí, algún día, eh, la verdad. Otro más. Uno más. El Speed Remy. Si esto no hiciera en una de las... De las misiones donde hay combate intenso y me pueden destruir la base, esto estaría bastante perdido. Eh, no me quieren mucho, parece. Eh, en serio, no me puedo mover, gracias. Y mientras tanto se mueren mis aliados. No se han armado de nuevo. No se habéis traicionado a todos. Los condenados están... Terenas era un traidor. Mira, este, la, ahí, la... La contradicción, viste, Terenas era un traidor. Uy, mire cuántos hay acá. Oh, listo, 17. Miren cuántos faltan. Uy, me van a matar, eh. Ah, ya está. Completada. Además de que también completamos la secundaria. Buen trabajo, caballero de la muerte. El culto está casi reunido. Lord Aeron está reducido a cenizas. ¿De qué nos sirven estos sectarios ahora? Te ayudarán en tu próximo cometido. ¿Qué es ese símbolo que sale ahí arriba? Si alguno sabe algo más. Y recuperarás los restos del antiguo señor de los apólitos, el nigromante Kel'Thuzad. Bien. Mmm, vamos a poner a abandonar la misión porque si no me va a cargar la siguiente. Y no es esa mi intención. Bien. Así que bueno gente, muchísimas gracias por hoy. También muchísimas gracias por la paciencia. Lo tuve pausado durante tanto tiempo. Y bueno, también este auricular tiene algo que hace que no me escuche todo muchísimo abajo, afuera. Dios mío, eso es. Por lo tanto, apenas escucho como hablo. Así que si hablo alto no me voy a dar cuenta. Si hablo bajo tampoco. Pero bueno, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.